Fede, contanos cómo va a ser el arreglado de contrato con Atlético. Bueno, ahí estamos esperando que se confirme a ver cuándo viajamos para firmarlo. Hasta ahora, por lo que tengo entendido y lo que hablo con mi representante, bueno, estamos esperando eso. Que nos avisen a ver si viajamos cerca de la pretemporada o ahora entre las fiestas para ya dejar todo arreglado. ¿Qué representaría para vos este paso en la primera división? Y mucho, mucho, porque por ahí no tuve la suerte de jugar todavía en primera división. Vengo ya de hace muchos años afuera y la verdad que era una meta cumplir. Era una meta cumplir y significa mucho. Me fui de muy chico de acá, siempre decidí por jugar afuera y por ahí me había quedado esa deuda. Que la verdad es que es muy importante para mí. ¿Qué podrías, qué cualidades podrías aplicarles a Atlético? A ver, yo siempre digo que uno lo que tiene es ganas. Yo siempre digo que hay que dar al máximo, que hay que entrenar al máximo. Después, yo creo que por ende vienen los resultados. Así que a partir del juego yo soy un jugador por ahí, en este año de la B nacional me he convertido más en mixto porque se tiene que correr más que jugar. Antes yo me caracterizaba por el juego por ahí y de no ser tan agresivo, pero la B nacional, bueno, por ahí me ayudó mucho a ser un poquito más completo. Por último, ¿qué mensaje le darías a los hinchas de Atlético? Bueno, como te dije recién, dejar todo. Dejar todo en cada momentito, como digo, en todos los entrenamientos. Después pasa lo mismo en el partido, en cada partido. Y bueno, Dios quiera que se den todos los resultados para poder pelear. Uno siempre tiene que pensar en pelear, en pelear todo lo que juegue. Éxito, Fede. Muchas gracias. Muchas gracias.